Desde el alma me brotó Una semilla de paz, deja que crezca no más Luego sus frutos verirán De lindas pocas me voy, ritmo de chacarera Espero que llegue a vos, pues a los compañeros Solo me voy quedando en mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Yo solo me voy quedando en mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Dile, dile, chacarera, es la flor azul Que la noche yo la busco por la cruz del sur Carnavales carteros La chicha y la albahaca llorando en el río Los caballos atados Vuelven a la luna, al galope entendido Y un empujón del diablo Me anda faltando